¡Ay, qué cosa más linda, mañín! El manicero llegó y como llegó se va, cómprame uno, si no me cómprame muero. El manicero ha llegado, ha llegado el manicero, cómprame uno. Si no me compro me muero. Si no me cómprame muero, cómprale al manicero, si no me cómprame muero. ¡Ay, qué cosa más linda, mañín! ¡Ay, qué cosa más linda, mañín! ¡Ay, qué cosa más linda! ¡Ay, qué cosa más linda!